El portavoz del Grupo Municipal Vox Algeciras, Antonio Gallardo, señala que existe una gran preocupación vecinal en torno a la ejecución del proyecto La Playa de mi Barrio, en San José Artesano, ya que no se ha tenido en cuenta los problemas de tráfico que supondría reducir a un solo sentido la circulación. Si ya San José Artesano se colapsa debido al gran número de residentes, la cantidad de comercios y la cercanía de tres centros educativos, el planteamiento propuesto provocaría una obstrucción viaria aún mayor. Gallardo recuerda que las zonas verdes se van a ver notablemente reducidas y lo que es peor, con el actual planteamiento, un gran número de plazas de aparcamiento se trasladarán a otra zona, algo con lo que los vecinos no están por nada de acuerdo. Es por ello que Vox considera necesario buscar alternativas. Para ellos, La Playa de mi Barrio es un buen proyecto que ayudará a la proyección de la barriada y mejorará la imagen de la ciudad. Sin embargo, la falta de conocimiento por parte del equipo de gobierno sobre la realidad de comerciantes y vecinos a quienes no se les ha consultado desde un principio puede suponer importantes pérdidas comerciales. Por todo ello, el portavoz del Grupo Municipal de Vox insta al equipo de gobierno a intentar conciliar el proyecto con las sugerencias vecinales para conseguir que las discrepancias iniciales sean resueltas en aras de mejorar la ciudad.